Hola, esta es San Bunchoy, y bienvenidos de vuelta a Estudia con Juanjo. Hoy vamos a continuar el tema 1, tras la pista. Con las lenguas de España y qué es el castellano. En España, la lengua oficial es el castellano. Pero hay algunas comunidades autónomas donde, además del castellano, se habla otra lengua cooficial. En Galicia, el gallego, en Cataluña e Illes Balears, el catalán, denominado valenciano según el estatuto de la comunidad valenciana, y en el país vasco y en algunas zonas de la comunidad foral de Navarra, el euskera o el vasco. Ahora, probablemente os habréis preguntado qué es el castellano. Pues es fácil, el castellano es una lengua que proviene del latín, que es la lengua que hablaban los romanos cuando se establecieron en España. Después, los navegantes españoles llevaron el castellano a otras partes del mundo, como América, Guinea Ecuatorial o Filipinas. Hay unas modalidades del castellano propias del norte, Burgos, Madrid, Oviedo, etc. Y otras propias del sur, Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, Melilla, Canarias y América. En Andalucía, por ejemplo, conviven el seseo, la pronunciación de zapato en lugar de zapato, y el ceceo, que es lo contrario cosa en lugar de cosa. El yeísmo que consiste en pronunciar la y por el, olla en lugar de olla. La de se salta en los participios, querió, pintau, sentió. Bueno chicos, esto será todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo de Estudia con Juanjo. Hasta pronto.